Para transmitir una reunión de Zoom en vivo por el canal de la Facultad en YouTube o por la Fanpage de la Facultad en Facebook, deberás coordinar previamente con el equipo de medios audiovisuales escribiéndoles a medios.sico.edu.org. Desde allí te solicitarán verificar que la cuenta de Zoom a utilizar esté configurada para realizar transmisiones en vivo. Para ello, en el navegador web escribe salavirtual-udelar.zoom.us e ingresa con tu usuario UDELAR y contraseña. Dirígete a la opción Configuración, luego a Reunión y en Reunión avanzada verifica que Permitir transmisiones en directo de reuniones esté habilitado. El día agendado deberás iniciar la reunión 15 minutos antes para que el equipo de medios audiovisuales pueda establecer la conexión correctamente. Una vez en la reunión, deberás designar el usuario de medios audiovisuales como anfitrión. Para ello, dirígete al menú Participantes, posicionate sobre el usuario de medios, toca en el botón Más de color azul y allí selecciona la opción Hacer operador o Hacer anfitrión. Una vez con el rol de anfitrión, la funcionaria de medios audiovisuales podrá atravesar la transmisión por el canal institucional de la Facultad en YouTube o a través de Facebook. Establecida la conexión, la funcionaria de medios devolverá el rol de anfitrión a la organización del evento retirándose luego de la sala. Recuerda que hasta que no cierres la reunión de Zoom, seguirás en vivo por el canal de YouTube o de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!